Yo creo que las redes sociales han demostrado que es un espacio íntimo, seguro, que así lo perciben las mujeres, para hablar de una cosa que es muy difícil de hablar en las sociedades machistas, misógenas que vivimos. En el tema del hostigamiento y el acoso hay mucho de eso. Ay, es que a mí eso no es violencia. Bueno, eso es subjetivo, depende de quién lo recibe y el efecto que tiene en esa persona. Entonces, las redes lo que ha permitido es que muchas más mujeres hablen de sus experiencias. ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! Lo que nos trae el Me Too es otra herramienta, es cómo usar las redes sociales, es cómo llamar la atención, por ejemplo, cuando empezó en los Estados Unidos, sobre que esto le pasa a todas, hasta las famosas y las ricas, con los famosos y los ricos. Pero esta es la experiencia de todas las mujeres, de todas las clases sociales, de todos los lugares, de todas las culturas. ¡Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas! ¡Que América Latina será toda feliz! Es una decisión de la persona que quiere contar su historia, que quiere decir, esto me pasó, y que no, y que tiene el derecho de hacerlo así. Es muy fácil decir, ay, pero ¿por qué no das tu nombre? Pues porque tengo miedo. Miedo de que se burlen de mí, miedo de que no me crean, miedo de que me ridiculicen, que me quiten mi trabajo, que me maten. ¡Queremos que ibas a todas las mujeres! 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 Y muchas veces, ante la gente cercana, familiares, a veces hasta en la justicia, tiende a banalizarse, ¿no? Y tiende a juzgarse. Mi experiencia, hablando con mujeres que sufren violencia, de todo tipo de violencia, es que cuando ellas lo identifican como una violencia, tiene un impacto muy grande en su vida. Juega con su autoestima, juega con su libertad, juega con la visión que tiene de su propia vida. Y eso a veces, para el que está enfrente, no tiene otra escala de valores. El impacto de la violencia en la vida y en la sociedad es enorme. Y en las próximas generaciones, porque uno de los datos más importantes y más demostrados, es que un niño o una niña que son testigos de violencia, tienen una estadísticamente mayor probabilidad de ser o víctimas, si son mujeres, si son niñas, o agresores, si son hombres. Si tú tienes políticas públicas, y eso es lo que el Instituto Nacional de las Mujeres hace, que ve por los derechos de las mujeres, que trae a las mujeres hacia la igualdad sustantiva, a la igualdad real, todo el país se desarrolla. Lo dicen muchas grandes pensadoras, dicen, si tú resuelves el problema de las mujeres, resuelves el problema de la humanidad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días